Bienvenidos al Centro de Estudios Públicos. Hoy día estamos con nuestro investigador Slavin Rasmilic, con quien vamos a conversar sobre el tema de la restricción vehicular permanente a vehículos catalíticos anteriores al 2012. Esta medida se anunció recientemente por la autoridad y planteó que se esperaba por esta vía reducir las emisiones particulares en un 60% y disminuir la tasa de muertes prematuras en 2.300 personas. Slavin ha trabajado en este tema junto a Andrés Hernando, otro investigador del CEP. Slavin, ¿cómo valoras tú o cómo crees que esta medida va a permitir lograr los objetivos que se han planteado? Nosotros lo que hemos estado trabajando con Andrés es principalmente en el ámbito de la restricción vehicular, que es parte del plan, desde la perspectiva de los impactos urbanos que eso tiene. Específicamente la medida es que los autos sean catalíticos o no catalíticos. Hasta el año 2011 tendrían esta restricción permanente entre los dos dígitos diarios. Esa restricción lo que hace es buscar emular lo que fue la restricción a los no catalíticos de los 90, que hay alguna evidencia empírica que efectivamente señala que además de ayudar a reducir la contaminación, lo que hizo fue acelerar una reconversión, una renovación del parque automotriz hacia autos con tecnología que tuvieran los convertidores y por lo tanto en el margen tienes un doble beneficio, tienes menos autos, pero también tienes autos mejores. Acá lo que se busca hacer es algo parecido, pero sin embargo la norma específica que se plantea es, a nuestro juicio, bastante menos razonable, porque está planteada de acuerdo al momento de la compra y no de acuerdo a la tecnología específica, entonces acá vas a tener autos benzineros del año 2008-2009 que emiten mucho menos que un diésel del 2013. ¿Y esta propuesta no va a aumentar la congestión en términos de incentivar la compra de este segundo auto? A ver, en el margen podría serlo. La experiencia en varias ciudades latinoamericanas y en México es que este tipo de restricciones incentivan la compra de un segundo automóvil o un tercer automóvil. No porque solamente la restricción lo haga, sino que porque a veces este es el incentivo que faltaba para que una familia tome la decisión de comprar un segundo automóvil. Y ahí el problema es que no solamente se hacen los viajes que quedaron restringidos en el primero, sino que varios otros viajes que antes se hacían en transporte público, caminando, en bicicleta, ahora también se hacen en auto. ¿Por qué? Porque el auto está estacionado afuera, entonces es más cómodo. Usted en su documento, en su estudio, plantea la opción de establecer un pase diario como alternativa mejor para enfrentar el problema de la congestión. A ver, hay dos cosas. Por un lado está la restricción por contaminación que está dentro del plan de descontaminación de Santiago, y la otra son las medidas de restricción por congestión que se están discutiendo en el Congreso, en la Comisión de Transportes del Senado. Esa es una medida que va a funcionar los 12 meses del año, con el número de dígitos que el Ministerio determine. Ahora, en ese proyecto de ley que se discute, iría esta restricción y se pone la posibilidad de comprar pases diarios. El problema que tiene eso son dos. Primero, que van a funcionar ambas restricciones en paralelo. Eso en términos de confusión para la ciudadanía puede ser muy complicado, en términos de fiscalización es sumamente difícil. Y segundo, es que si tú quieres atacar la congestión, no parece razonable poner uno, dos, tres o cuatro dígitos en la ciudad entera todo el día. ¿Por qué? Porque la congestión es a ciertas horas y en ciertos lugares. Entonces, ahí lo razonable es una perspectiva de mejorar y racionalizar los flujos por la ciudad. Es cobrar, como se hace en Londres, en Estocolmo, en Singapur, cobrar a los que pasan por ciertas zonas y en ciertos horarios. Así como los pórticos, es como los pórticos en la costanera norte. Esa es una posibilidad. Y la ventaja de Santiago es que tenemos la tecnología para hacerlo. Hoy día tenemos todos los autos contactos funcionando. De manera que esos automovilistas internalicemos el costo que le estamos generando a la ciudad por congestionarla. Bueno, el tema del transporte público es un tema que podríamos abordar en otra oportunidad. Para profundizar en este tema, precisamente, se puede encontrar el documento punto de referencia que hicieron Andrés Hernando y Slavin Rasmilic en nuestra página web www.cepchile.cl. Y nosotros nos encontramos la próxima semana con una nueva entrevista con otro de nuestros investigadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!